Más de 15.000 personas acompañaron a Alejandro Sán desde el Palacio de los Deportes a su paraíso particular. Durante las dos horas de concierto repasó sus éxitos combinados con las canciones del nuevo álbum Looking for Paradise. El público, fascinado por el espectáculo visual, además de los artistas invitados, coreó todas las canciones. El primero en acompañarle en el escenario fue David Bisbal, a quien felicitó por su reciente paternidad. Le siguió un desfile continuo de artistas, Junior, Dani Martín, Malú y el guitarrista Manuel Casares, encargado de dar el toque flamenco a corazón partío. Alejandro está nominado en cuatro categorías de los Grammy Latinos, incluyendo Mejor Álbum y Mejor Canción para Desde Cuando. Estamos contentos, yo creo que además va a estar reñido, porque hay muchos muy buenos artistas nominados también, pero bueno, se lo llevo el mejor. Sanz visitará varias ciudades españolas antes de continuar su gira por Sudamérica.